¿Qué es el colectivo de Técnicos y Técnicas de Medio Ambiente? La situación en la que se encuentra este colectivo es muy definitoria de dos cuestiones importantes que afectan al devenir de este Gobierno y a la forma en la que este Gobierno les ha hecho frente. Por un lado, creemos que es reflejo de la situación en la que se encuentra la función pública en Euskadi, y entendiendo la función pública no solamente por la situación de los trabajadores y trabajadoras de la Administración General, sino de todas las instituciones vascas. La función pública en Euskadi está olvidada, sin recursos materiales, sin el reconocimiento público que necesitarían los trabajadores y trabajadoras que en ella desempeñan su profesión, desmantelada después de recortes de sueldos y de personal, y sin el reemplazo generacional que necesitarían para mantener su actividad. Pues bien, los técnicos y técnicas de medio ambiente se encuentran aún peor. Soportan unas tasas de interinidad del 70%, mientras que la Administración General tiene una media del 30%. Tiene una temporalidad del 85%. Ocupan plazas en las que no se exige experiencia y a las que pueden acceder hasta 27 titulaciones diferentes. Y hay personas que las ocupan desde hace más de 20 años y que por pertenecer a cuerpos minoritarios, con titulaciones minoritarias, no han tenido en estos 20 años ni siquiera la posibilidad de someterse a un proceso público de empleo. Por otra parte, la situación de este colectivo reflejó de la histórica falta de sensibilidad del Gobierno por la cuestión del medio ambiente. Y tampoco voy a ceñirme al Gobierno de turno correspondiente ahora. Desde hace muchos años, muchas legislaturas, oímos discursos vacíos sobre sostenibilidad y la aprobación de leyes en este mismo Parlamento, para las que luego no hay dinero para hacerlas cumplir. Creemos, sin embargo, que esta proposición no de ley, que por suerte hemos sido capaces de transaccionar con la mayor parte de los grupos de esta Cámara, es una buena oportunidad para revertir esta situación, no solamente la de este colectivo concreto, sino la de estas dos cuestiones a las que me acabo de referir. El Gobierno tiene la posibilidad de poner en marcha medidas que reviertan esta situación, como digo. Por ejemplo, urge valorar a los y las trabajadoras públicos, reduciendo la interinidad y consolidando las plantillas. Es necesario evitar la pérdida del conocimiento adquirido, de la experiencia adquirida por toda esa gente, que después de años y años de trabajo, pueden quedarse en la calle en cualquier proceso público de empleo. Y por otro lado, es preciso evitar el despilfarro de los recursos públicos también, empleados, los recursos económicos empleados, y informar a toda esa gente que en un momento dado, debido a procesos internos, se puede quedar en la calle. En segundo lugar, es preciso conseguir que en la función pública el personal técnico tenga la experiencia y la formación adecuadas. Y esto es lo que nos sucede con los técnicos y técnicas de medio ambiente. Como he dicho, están sometidos, están ocupando plazas donde pueden entrar hasta 27 titulaciones diferentes, sin ningún tipo de experiencia, y eso les pone al albur de que cualquier proceso selectivo deje en la calle a personas que tienen la valía y los conocimientos, y que puedan entrar personas que, sin negarles la valía, les falten esos conocimientos y esa experiencia. De ahí que en nuestra proposición de ley se reclamase la creación de una escala de técnicos y técnicas de medio ambiente que solucionase esa cuestión. Y esto no es algo que pide solamente el Carriquín Podemos. Allá por el mes de junio, creo que fue en el mes de junio, a Clima, que es el clúster de empresas medioambientales de Euskadi, hizo pública una nota, un comunicado, en el cual decía, expresamente decía, son necesarias medidas que aseguren una especialización imprescindible para ofrecer un servicio de calidad y una correcta ejecución de plazos. Y decían además, la inexistencia de la categoría de técnico en medio ambiente da lugar a que las personas que se incorporan vengan sin el conocimiento del área y que eso exija una necesaria etapa de formación que ralentiza la respuesta de la Administración. Junto a la creación de la escala, otra cuestión importante es que este Gobierno, que este país, empiece a considerar destinar los recursos suficientes, y me refiero no solamente a recursos materiales, sino también económicos, suficientes a la protección del medio ambiente. No solamente se trata de incrementar las plantillas de la Administración, pero también. ¿Por qué incrementar las plantillas? Bueno, pues vuelvo a ceñirme a lo que dice a Clima, que en el fondo es el empresariado de esta cuestión, el empresariado de este sector, donde dice, la reducción del control ambiental posibilita las malas prácticas por parte de operadores privados, generalmente habituados a funcionar fuera del sistema o, y cito textualmente, más coloquialmente hablando, piratas del sistema. Es decir, no tener la plantilla suficiente de técnicos y técnicas de medio ambiente, lo que provoca es que en última instancia, quien lo hace bien, esté en inferioridad de condiciones. Que quien lo hace bien, tenga una competencia deslear por parte de quien lo hace mal, pero al no haber plantilla suficiente, no se puede luchar contra esas entidades, o esas personas o esas empresas que lo hacen mal. Pero además, eso puede provocar, y vuelvo a citar a Clima, el incumplimiento de plazos y la ralentización de expedientes. Y dice a Clima que es habitual para el sector privado disponer de plazos de respuesta de más de dos años en procedimientos de nuevas autorizaciones ambientales. Y tengo que recordar a este Gobierno que hace muchos esfuerzos en muchos ámbitos para reducir las cargas administrativas, para reducir los plazos administrativos, y, sin embargo, tenemos que por una simple falta de personal en las autorizaciones ambientales, que son requisito imprescindible para cualquier nueva actividad económica que se desarrolla en el país, podamos tener retrasos de hasta dos años. Y dicen, además, que más de un año en el procedimiento ordinario de calidad del suelo, cuyo plazo legal son seis meses. Y a esto nos hemos referido anteriormente, por la mañana, a la cuestión de la necesidad de recursos, no solamente económicos, sino también de personal. En fin, que entendemos que destinar los recursos suficientes a la protección del medioambiente es apostar no solamente, y eso es obvio, por proteger al medioambiente, sino por construir una sociedad y una economía más próspera, más moderna y más sostenible. Por lo tanto, nos felicitamos por el consenso que ha generado nuestra propuesta, pero, y aprovecho aquí para pedir al Gobierno, que amplíe este consenso para un colectivo limitado de 60 personas a todo el personal de la Administración General. Porque ayer mismo ha fracasado una nueva mesa con la representación del personal de la Administración. Y entendemos, desde el Carriquín Podemos, que una sociedad democrática, que una sociedad avanzada, necesita de una Administración sólida, estable, útil y valorada por la ciudadanía. Nada más. Gracias.